Un pandillero identificado como Samuel Alexander Rivera González fue detenido en Honduras acusado por diversos delitos. El delincuente será procesado en El Salvador por tráfico ilegal de personas y por el contacto e intercambio de información con el Centro Internacional Antipandillas. González será llevado al juzgado de instrucción de Santa Ana. Con imágenes y reportes de Nancy Alonso, informado para laprensagrafica.com, Milton Jaco.